Es inevitable, nos vamos a ir de este mundo. Así es. El tema, todos nos vamos a ir, es cómo quieres vivir. Esa es una elección tuya. ¿Cómo tú quieres vivir? ¿Te has fijado que cuando te comes una, por ejemplo, papa frita, inmediatamente tienes hambre? Yo quiero ordenar otra porción. Al tiro. Inmediatamente. ¿Por qué? El azúcar es... Es una droga legal. Yo soy un adicto en rehabilitación. Siempre lo digo. No me gusta usar la palabra eliminar. Yo reemplazo. Me encanta. Un sabor dulce, pero que no me dañe. Que no me quite la energía. Que no me vuelva loco de ansiedad. ¿Como por ejemplo? Tómate un café bueno, de calidad, y ya. Y ahí tienes el mejor estimulante y el mejor quemador. ¿Tantas tacitas, por ejemplo? Yo me tomo... Tú tienes que ser el superhéroe de tus hijos. Tú tienes que darle el ejemplo. Si yo en mi casa estuviera comiendo pizza y hamburguesa todos los días, ¿cómo le voy a decir a mis hijos que no lo hagan? María La Encarnación, el podcast, llega a ustedes gracias a Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. Sky High Dominicana, experiencia única en cada vuelo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mariela, Encarnación, el podcast. En esta tercera temporada seguimos desde las instalaciones del Cala Center, un lugar maravilloso con muchísima paz y buena energía para recibir a nuestros invitados, quienes siempre nos tienen una historia para inspirar. El día de hoy, un tema súper interesante. Te invito y te recomiendo que busques lápiz y papel para que tomes nota, porque si lo que quieres, lo que buscas, es cambiar tu estilo de vida, porque te sientes muy cansado, con mucha frecuencia te enfermas, te sientes débil, porco creativo, sabes que tus hábitos alimenticios, pues ya necesitan un cambio en ti, pues te recomiendo que tomes asiento y que disfrutes de esta charla, porque más que una entrevista será una charla con muchos tips y consejos de parte de un profesional de la salud. Él es el health coach de Chile para el mundo, aunque de padres italianos, por eso su nombre, Giancarlo Petascia, de Código Petascia, su programa. Gracias, Mariela. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Saludos a todas las personas que nos están viendo en todos los países. Y bueno, ojalá podamos ayudarles con estos tips y con esta conversación del día de hoy. Muy feliz yo de que podamos compartir todos esos conocimientos que compartes con nosotros en redes sociales, tus consultas en línea, esas más de 60.000 vidas que has podido tocar y transformar a través de tu código, ¿no? Que es un plan. Así es, es un estilo de vida. Un estilo de vida. Sí, es un estilo de vida, es educación, es información, que hace falta muchísimo en estos tiempos para que la gente pueda vivir la vida que quiere y la vida que se merece. Sin enfermedad, con energía, ¿verdad? Y no dominado por las emociones, sino que con un nivel de conciencia alto para poder impactar positivamente también a su entorno, a su familia, a sus hijos, que es como nos merecemos vivir. Me encanta, porque hablas de las emociones y mucha gente pudiera decir ¿qué tiene que ver cómo me siento con lo que como? ¡Uf! Tantísimo. Todo. ¿Todo? Está todo absolutamente conectado. Todo. Yo creo que en las últimas décadas hemos estado moviéndonos a través de las emociones, gobiernan todo. Y sobre todo cuando hay tiempos difíciles como los que pasamos como humanidad, por ejemplo, con la pandemia, las emociones se apoderaron de nosotros. El miedo, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad. Todo eso que te lleva a comer de manera inconsciente, ¿verdad? Y que trae consecuencias negativas, obviamente, la mayoría de las veces. ¿Cuántas veces nos encontramos abriendo el refrigerador, no porque realmente tengamos hambre? Es decir, quizás sí, pero el hambre más fuerte que tenemos en ese momento es el hambre emocional. Y hay que aprender a identificarla. Así es. Hay que identificar o aprender a identificar las emociones. Primero hay que conocerse. Uno tiene que conocerse. Es súper importante. Y para eso es vital la información, que es lo que nosotros entregamos. Entender qué es lo que te hace falta para vivir como quieres vivir. Entender cuáles son esos alimentos agresores, esos hábitos que te van dañando. Uno no es hoy día el resultado de lo que fueron sus padres o el metabolismo o la genética. No. Uno es el resultado de las decisiones que toma cada día. Esa suma de cosas es lo que eres hoy día. Cómo te ves y cómo te sientes. La buena noticia es que eso lo puedes cambiar así. Es tu decisión. Es tu decisión. Está en tus manos. Está absolutamente en tu poder. Y eso es lo que nosotros hacemos. Despertar esa conciencia. Darles las herramientas a las personas. Guiarlos. Llevarlos de la mano en un paso a paso. Para llevarlos desde donde están hacia su mejor versión. Y ese es el objetivo de este episodio. Conocer. Explorar. Y te paso hasta a disfrutar. Vamos a relajarnos, ¿verdad? Sí. De lo que consiste este código Petashia. Para que todos podamos decir, ¿sabes qué? Quizá tengo los últimos, no sé, 20 años de mi vida. Tres décadas. El número aquí, en este momento, no es tan importante como la convicción de que cada uno de nosotros tiene que asumir que quiero un cambio. Merezco un cambio. Y voy a ver, obviamente, una transformación positiva en mi vida. No es suficientemente fuerte ya esa razón para hacerlo. Absolutamente. Vivir la vida que quieres, la vida que sueñas, la vida que ves muchas veces a través de otras personas. En redes sociales, en personas que admiras, en personas que respetas. En Giancarlo. En Mariela. Esa vida. A ver, yo quiero mejorar mis hábitos ahora que lo dices. Tú mencionabas el metabolismo, ¿verdad? Y yo creo que yo soy de esas personas que puede agradecer eternamente a sus padres, especialmente a papi, que tenía una genética maravillosa y que comía mucho. Yo sabía mucho comer también y se mantenía siempre. Tenían los abdominales marcados. Y la gente cree que de repente duramos muchas horas en el gimnasio, que me encantaría. Pero llega un momento de tu vida donde cobras conciencia y dices, sabes que sí, qué bueno que no he tenido que sacrificarme la mayor parte de mi vida. Pero ahora quiero, quizás no solamente tonificar, pero quiero tener más energía, digamos. Y todo eso tiene que ver con la alimentación. Y creo que el primer pilar que vamos a dejar hoy día establecido es que la alimentación es el 90% de cómo te ves y de cómo te sientes hoy. De cómo estás hoy. La alimentación es responsable. La alimentación está directamente conectada con tu bienestar y está también directamente conectada con tu enfermedad. ¡Guau! Con tu mala calidad de vida, que es el 70% de la gente hoy día. El 70% de las personas hoy día tiene sobrepeso. El 70% de la gente hoy día tiene alguna enfermedad asociada al sobrepeso. Y siente algún tipo de malestar, como inflamaciones crónicas, poca energía o fatiga y ansiedad permanente. Eso tiene que ver con las elecciones que tú haces día a día en cuanto a la alimentación y hábitos. Porque la alimentación va de la mano de buenos hábitos, como por ejemplo, dormir bien. Uno en el descanso regenera, en el descanso repara, en el descanso se recupera. Si tú no descansas, no van a haber resultados. Por eso te digo que es una serie de hábitos que se llama estilo de vida lo que te lleva a ese lugar mejor. Al siguiente nivel. Así es. Es que no hay nada como una buena calidad de vida. Y hemos malinterpretado en los últimos años pensar que calidad de vida es manejar un buen coche, tener la casa de tus sueños, viajar mucho, comer y no engordar. Y por ahí sigue la lista. Y no cabe duda de que esos son lujos que si lo tenemos, qué bueno. Pero la calidad de vida, de saber que voy a llegar a una edad en la que voy a poder seguir moviéndome, sintiéndome bien. Porque es inevitable, no vamos a ir de este mundo. Así es. El tema, todos nos vamos a ir, es cómo quieres vivir. Esa es una elección tuya. Cómo tú quieres vivir. Yo elijo cómo quiero vivir. Yo no conozco a ninguna persona exitosa. Y me toca viajar mucho en seminarios, congresos, speakers, muchas cosas. No conozco a ninguna persona exitosa, con respecto a lo que tú decías, Mariela, que no haya comenzado su éxito con una inversión personal. Son personas que invierten en ellos. Primero que todo, yo no me compro primero el reloj, el teléfono, el mejor computador, el carro. No. Yo lo primero que hago es invertir en mí. Mi templo, mi mente, conocimiento. ¿Verdad? Es lo primero que yo tengo que hacer para poder construir algo en mi vida. Si yo no parto así, voy a tener unas bases que van a ser de lodo, de tierra, donde no voy a poder construir hacia arriba. Entonces, lo primero es invertir en ti, Mariela. Invertir en nosotros es fundamental. Entonces, primer pilar, alimentación. Segundo, nivel de conciencia, invierto en mí. Invierto en conocimiento. Voy a transformar mi cuerpo. Voy a transformar mi mente porque necesito ser una persona inquebrantable. Construir hábitos que me van a dar disciplina. No motivación. La motivación va y viene. La fuerza de voluntad va y viene. Pero la disciplina te hace una persona diferente al resto. Te hace del 5%. Ese 5% que logra cosas. Yo el otro día escuchaba a un famoso actor que decía, me preguntan, ¿cómo puedo ser actor famoso como tú? Yo quiero. Y el actor decía, sí. Obvio que puedes. Yo pude. Tú puedes. Pero él decía, el 99% de la gente que me pregunta o que me dice no está dispuesto a hacer lo que yo hice. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para lograr esa vida que quieres? Ese es el tema. Nada es gratis. Y el conocimiento es parte del precio que tienes que pagar para poder tener esa calidad de vida que necesitas. Poderoso. Me encanta. Invertir en nosotros. Empezar por allí. Es que si no, no hay resultado. No se puede. Total. Y tú mencionabas la mente y el cuerpo. Una vez que hacemos conciencia de que tengo que hacer cambios, de que en principio no voy a tener la motivación, pero sí, en embargo, si tengo la disciplina de que lo voy a hacer aunque no tenga las ganas, pues vamos a ver resultados. Además, algo muy interesante que tú decías es que la gente, claro, quiere la carrera del famoso actor o del fitness o de Giancarlo, pero no saben todo el proceso para llegar a ese resultado. Así es. Y es la realidad que mucha gente no ve, porque ve la punta del iceberg, pero no ve todo lo que es escalar el trabajo, el sacrificio, ¿verdad? Que luego se vuelve un hábito y ya no es tan terrible, sino que es parte de una cosa más que tú haces a diario y que te va dando satisfacciones, triunfos que celebrar a diario. A ver, no puede haber un cambio de cuerpo si no hay un cambio de mente, porque mi mundo exterior jamás va a ser más grande que mi mundo interior. No puedo, no puedo tener más afuera de lo que yo soy, ley de la vida. Entonces, trabajo en mí primero, ¿ok? Después vienen los carros, viene la abundancia, los relojes, vienen los viajes y viene todo lo que la gente ve en redes sociales y cree que es gratis. Y que acompaña a ese nivel de conciencia que nos ha permitido llegar al lugar donde queremos y merecemos estar. Pero recordemos que no todos podemos decir es que la genética de mi mamá, ya yo lo mencionaba al principio, es que he tenido suerte, es que yo tengo un hábito, yo creo que tenemos que tener una serie de hábitos y por eso esta entrevista. Ya has mencionado un pilar, ¿verdad? Es el de invertir en nosotros mismos. Primero, la alimentación es fundamental. Tienen que entender que la alimentación es lo que te va a dar finalmente la calidad de vida o la mala calidad de vida. Y dos, invierto en mí. Con relación al primer pilar, entonces, lo voy a retomar, la alimentación. A ver, yo creo que también nos hemos contaminado de tanta harina procesada, azúcares, comida industrializada y ya tenemos una especie de dependencia a esos alimentos. Es decir, a veces yo creo que deseo con mucha frecuencia es la pizza, es la hamburguesa, es la papa frita trufada y por ahí puedo seguir. Entonces, claro, es natural que después me sienta cansada y sean las cuatro de la tarde y si no hice ejercicio en la mañana ya no quiero hacer en la tarde. Así es. Vamos a... ¿Te parece, Mariela, si damos un poco unos tres o cuatro alimentos agresores que han cambiado un poco el destino de la humanidad? Por favor. Porque es de alto impacto lo que ha ocurrido. O sea, enfermedades nuevas que antes no existían, muertes prematuras, mala calidad de vida, ansiedad, depresión. Hay una serie de cosas que los últimos 60 o 70 años han aparecido y siguen apareciendo. Cada tres segundos en el mundo hay una nueva persona con diabetes. Cada tres segundos. Cuando la diabetes hace 100 años prácticamente no existía. Entonces, tú lo dijiste bien. Desde la revolución industrial apareció la industria de los procesados que llegó a solucionarnos la vida porque es comida que viene en caja lista, preparada. Claro. Uno la mete en el microondas, la come y se saca el problema de encima y de la familia además porque le da eso a los niños y no te quita tiempo. Ok. Ese es el triángulo de la muerte. Uno, azúcar. Y todo lo que tiene que ver con el azúcar. Bueno, lo siento Mariela, pero azúcar, como la industria se dio cuenta que ya el azúcar no la pueden defender porque los daños que causa están en cientos de estudios, empezaron a cambiarle el nombre y al cambiarle el nombre la empezaron a ocultar para seguir vendiéndola. Obviamente la gente no sabe los más de 70 nombres que tiene el azúcar, que está en lo dulce y también en lo salado. Qué bueno que digas y también en lo salado. Por ejemplo, mi hermana dice, no, yo no soy como tú que eres sweet good, ¿no? Diente dulce, paladar dulce. Bueno, pero le encanta la pizza, le encantan las ropitas. Azúcar. Le gusta la pasta. Azúcar, azúcar. Entonces le dije, bueno, quizá no la consumes en los postres, en un helado, pero la estás consumiendo en esos carbohidratos. Entonces, identificarla primero porque es nuestro enemigo, es el que nos roba la salud, es la causa número uno de muerte en el mundo. Primero tenemos que identificar al enemigo, pues si no lo vemos y no sabemos cómo es y cómo se esconde, ¿cómo me voy a defender? Educación. Sí. Sé dónde está, sé los nombres que usa y la voy a ir reemplazando de mi vida. Yo no me gusta usar la palabra eliminar, yo reemplazo. Me encanta. Un sabor dulce, pero que no me dañe, que no me quite la energía, que no me vuelva loco de ansiedad. Como por ejemplo. Ah, bueno. Me imagino que hay muchos, pero... Muchos. Yo me hago dulce de leche o manjar, que es muy popular en los países como Argentina, Chile, con alulosa y una leche de almendra. Por ejemplo, bebida de almendra. Alulosa y bebida de almendra te da ese caramelo que usan en los cakes. Y el sabor es exactamente el mismo, pero no te estás matando. Ese es un ejemplo de los muchos. Ok. Se puede reemplazar. Dos. Bueno, hay que decir que el azúcar está en todos los productos procesados que dijo Mariela, que inundan el 80% del supermercado. Si tu abuelo hoy día fuera el supermercado, probablemente no reconocería el 80% de las cosas que hay ahí, porque son productos hechos en un laboratorio y no alimentos reales como los conocieron ellos. Papas, legumbres, carne, pollo, pescado, etc. Frutas. Es frutal. Se me va la esperanza al suelo y no quiero que pase eso también con lo que nos están escuchando o viendo a través de YouTube. Porque la idea aquí es, ok, reconocer nuestra realidad, la aceptación. Aquí no hay negación. Esto es lo que estamos todos viviendo, no importa dónde vivas. Pero, ¿cómo ser sabios y reconocer que como no tenemos un muerto en la casa, tengo que ir al supermercado? O al mercado. O al mercado. Sí, primero elegir alimentos que no vengan en cajas ni que tengan una lista de ingredientes. Tratar de evitarlos lo más posible. Dentro de los procesados están los semiprocesados, procesados y ultraprocesados. Los que tenemos que evitar son los ultraprocesados, los que tienen más de siete ingredientes que parece ruso, que son indescifrables porque son nomenclaturas químicas que no están hechas para que nosotros las podamos digerir y finalmente nos causan solo daño y no nos nutren nada. Eso no tiene nutrientes. Tienen colorantes, tienen preservantes, tienen emulsionantes, tienen algo de alguna vez que fue un alimento modificado en un laboratorio, pero yo no los recomiendo para nada ese tipo de producto. ¿Ok? O sea que los panes todos son cancelados, porque yo por más que busco buenos panes para los sándwiches de mis hijos que les encantan, son mitad italianos, entonces su panini es una... Está bueno, pero hay que usar el pan integral. Usemos pan integral, 100% integral, de grano entero, busquemos cuesta porque muchas harinas las mezclan. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el procesado tiene el denominador común que son muchos ingredientes, nomenclaturas químicas con azúcares sintéticas. Evitémoslo porque nuestro cuerpo ni sabe lo que es, no lo puede reconocer. No te estás nutriendo ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni nadie. Estás finalmente enfermándote. ¿Te has fijado que cuando te comes una, por ejemplo, papa frita, inmediatamente tienes hambre? Yo me la quiero... Yo quiero ordenar otra porción. Al tiro, inmediatamente. ¿Por qué? Porque las cosas que no tienen densidad nutricional, que no tienen nutrientes, finalmente nunca te van a saciar y vas a querer más y más, porque están hechas para que a ti te gusten y mucho, para que sean palatables, adictivas, ricas. Estamos todos adictos, de alguna u otra manera. Entonces, eliminemos esos alimentos, eliminemos los aceites vegetales, canola, palma, maíz, son altamente inflamatorios. La inflamación es la puerta de entrada de cualquier enfermedad. Y esos aceites que usaban nuestras madres, nuestros abuelos, ya no son los mismos, no son buenos, son ultrainflamatorios y hay que eliminarlos y cambiarlos por el aceite de oliva, aunque cueste un poquito más, o de aguacate, o aceites que sean de coco. ¿Y toleran el calor? Mucho más, pero yo no recomiendo jamás freír, nunca, con cualquier aceite, siempre se va a oxidar, se va a deteriorar el aceite, siempre. Lo que pasa es que un aceite de oliva que uno usa para cocinar y un aceite vegetal como maravilla, es un mundo de diferencias. El nivel de inflamación que te va a provocar es brutal, el aceite vegetal. Entonces, lo eliminamos. Yo creo que esos dos ingredientes, junto con las harinas refinadas que tú dijiste, que es una harina que le quitaron todos los nutrientes por un proceso químico, y en tu cuerpo, ¿qué pasa cuando comes pasta, cuando comes pan, cuando comes galletitas, cuando comes cakes? ¿Qué pasa? Se transforma en azúcar, inmediatamente. Sigues comiendo azúcar, 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 carbohidratos malos, que lo único que hacen es quitarte esa energía. Te la dan por dos minutos, te gustan tres minutos en la boca, pero después vas a pagar. Muy cara esa boleta, esa factura. Muy cara. Cambiémoslo por harinas integrales, por harinas vegetales. Disfrutemos de las pastas, pero de harinas integrales. Disfrutemos del pan, pero con harina integral. Y, obviamente, el azúcar, eliminarla de nuestra vida, reemplazándola por, por ejemplo, lulosa, bajando las dosis. ¿Para qué? Para que nuestra adicción al azúcar se vaya disminuyendo. Y empecemos a sentir el gusto real de los alimentos, que el azúcar la tiene tapado. El azúcar es un episodio completo que vamos a tener que tener en el podcast, porque yo sé que yo soy una de tantas millones de personas que estamos reconociendo, ¿no? Que tenemos una adicción y que deberíamos tratarla como tal. Es una droga legal. Yo soy un adicto en rehabilitación, siempre lo digo. De hecho, tenemos en la academia un curso que se llama Reto cero azúcar. Deja el azúcar en 15 días. Y que es muy útil porque entregamos información y quick wins, como se llaman, donde la gente día a día va viendo cómo le va sintiendo de nuevo el sabor a la comida y cómo va alejándose de la adicción al azúcar, que el 90% de la gente la tiene en alguna medida. Así que no te preocupes. Gracias por el consuelo. No te preocupes, Mariela, ocúpate. Pero haciendo estos reemplazos vas a lograr grandes avances. Y recuerden aquellos, como mi hermana, que no les gusta el azúcar, pero que sí les encanta la pasta, la pizza, la papita y todo esto procesado, estamos en las mismas. Tiene que ser un cambio de a poco, ¿no? Porque también no queremos hacer esos cambios drásticos, después te das una tragantada, ¿no? De todo lo que no debías. Por ese síndrome de abstinencia se dan las comidas, ¿no? Y sí, pasa exactamente lo mismo que con cualquier droga. De hecho, el azúcar es más adictiva que muchas drogas. Que la cocaína. Así es. Tengo un individuo que hasta 10 veces más, una locura. Y me consta. Bueno. Por eso cuesta tanto dejarla. Sí. Pero, como bien mencionabas, es un hábito y hacerlo de la mano de un profesional como tú definitivamente es una inversión para nosotros, que era lo que hablábamos como segundo pilar. A ver, hemos hablado de tantos temas interesantes que de cada uno te quiero seguir preguntando y desglosarlo, ¿no? Ya hablábamos de abandonar, alejarnos de esos... Ese triángulo de la muerte que finalmente es la base de toda la comida moderna, procesada, que encontramos mayormente en un supermercado el día de hoy. Ya ni siquiera nosotros que vivimos en Estados Unidos, sino que ya yo vengo llegando de Colombia, lo mismo. Yo viajo mucho a Europa, lo mismo. Voy a mi país, Chile, lo mismo. O sea, son 10 empresas las que hacen esta comida para todo el mundo. ¡Wow! No importa donde vivas y donde nos estés viendo, estás sufriendo lo mismo que nosotros. Y tenemos que sumarle el hecho de que hoy en día en Internet es tanta la información y desinformación que recibimos acerca de qué es bueno comer, qué no deberías ni siquiera ver, qué deberías probar y qué deberías alejar de tu cocina, que estamos todos tan confundidos que ya algunos, y en algunos momentos también, decidimos renunciar y decir, ¿sabes qué? Voy a vivir. Porque según veo y escucho, todo me hace daño. Sí, pero no es todo, finalmente. La gente está muy confundida porque hay sobreinformación, que se junta con la falta de información, y como suma de eso tienes una gran confusión. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Y cuando uno tiene conocimiento, sigue una corriente, sigue una línea, sigue un método, y ya, mis alumnos, que son ya 60 mil, siguen lo que hacemos porque les da resultados y punto, y no hay más. Yo tampoco ando escuchando a todos los que se me paran y me dan teorías porque uno se vuelve loco, realmente. Esa es la palabra. Hoy día cualquiera, con el teléfono, uno agarra este aparatito y puede ser coach de mindset, de finanza, de salud, de lo que sea, pero ¿qué hay detrás? Por eso, ¿a quién escuchas? ¿Qué metes en tu cabeza? Es lo mismo que qué metes en tu boca. Si tú mantienes tu cabeza limpia, tu cuerpo lo va a estar, pero si tú contaminas tu cabeza con malas noticias, con información que no es real, escuchando a cualquiera, sin tener los conocimientos necesarios, vas a contaminarte entera, entero. Sí, 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 vas a entrar en pánico, además. Sí, por eso yo no veo mucha noticia ni... Sí, tenemos que ser muy selectivos. Así es. Y muy exclusivos a la hora de decir que quiero consumir para que no me acepte. Así es. Me impacté cuando me enteré de que desayunar con un plato de frutas, como mi madre, nuestras abuelas, nos decían que era el desayuno ideal y el más saludable. Resulta que no lo es. ¿Por qué? Porque dispara nuestros niveles de insulina de una manera increíble por la fructuosa que contiene las frutas. Entonces, ¿cuál es el desayuno adecuado para realmente recibir esa dosis de energía tan necesaria en esa primera comida del día, que puede ser a cualquier hora, pero sí la que va a romper nuestro ayuno? Eso es. Muy importante lo que dices tú. Desayuno puede ser a las dos de la tarde. Yo misma desayuno bastante tarde. Exactamente. Bueno, no hay que comenzar el día, obviamente, con azúcar, porque el azúcar te da una energía falsa que dura unos minutitos, pero después te la roba durante todo el día. Entonces, como tú empiezas el día, es como te vas a sentir el resto. Por eso es tan importante comenzar bien y siempre elegir o privilegiar platos que tengan una buena proteína. La proteína nos da saciedad, nos da energía de la buena. Y la proteína viene del griego, que significa prioridad. Prioridad, lo decían los griegos. No puede faltar, porque es lo que te da estructura, función. Caminar, subir escaleras, construir. Entonces, huevos en la mañana, carne si te gusta la carne en la mañana, cualquier cosa que tenga proteína. ¿Bacon o el bacon tiene mucha grasa? Tiene mucha grasa, ahí vamos a entrar en un detalle. Pero sí, yo prefiero bacon que alguien que se coma, no sé, la fruta, por ejemplo. La guayaba. La guayaba. O yo comenzaba, yo tuve resistencia a la insulina muchos años, porque yo comenzaba mi mañana con un vaso de jugo de naranjas naturales exprimidas. ¿Cuántas naranjas llevaba un jugo? Cuatro, cinco, o sea, son 50, 40 gramos de azúcar que yo me metía directo, ¡pum! Y en mi hígado, y me volví resistente a la insulina. Y yo decía, doctor, yo como bien. Era un doctor funcional, que me ayudó mucho en este camino mío de descubrir. Los jugos de fruta no son saludables. Sí la fruta, en su justa medida, pero no los jugos. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, porque los principales responsables de que hoy día exista tanta resistencia a la insulina, que es la antesala de la diabetes, son los jugos de fruta. Sí, la fruta. Aunque atrás diga que, por ejemplo, no tiene azúcar agregada. Da lo mismo, porque la fruta en sí tiene azúcar, contiene. Tiene vitaminas, tiene minerales, sí, en su justa medida, media tarde, te puedes comer una pieza de fruta, no hay problema. Pero tomarse un jugo es un golpe de azúcar brutal que tú le das a tu organismo. Y yo, a la gente que quiere mantenerse bien, que quiere mantenerse como alejado de enfermedades, de ansiedad, de fatiga, no les recomiendo tomar jugos de fruta para nada. O sea, que esas máquinas de hacer jugos de fruta... No sirven, bótelas, regálelas. Exactamente, fue un engaño. Inclusive la de Cold Press. Sí, estuvieron de moda, ¿te acuerdas o no? Yo recién la moda del Cold Press. Yo también. Ni siquiera para los jugos verdes. Sí, jugos verdes es distinto. Si te haces, por ejemplo, no sé, te pones un pedacito de manzana con una espinaca. Apio. Apio, exactamente. Es otra cosa, ¿no? Engibre, ok. Sí, sí, son carbohidratos fibrosos, pero de otra calidad, no tiene nada que ver con la fruta. Insisto, no quiere decir que la fruta sea mala. El jugo de fruta es malo. Sobre todo por la cantidad de frutas que necesitamos para convertirlo en jugo. La cantidad de fructosa, la concentración de fructosa que vas a incorporar en tu organismo de golpe es brutal. Ay, Dios mío, cuando sobre todo fui a Colombia, me enamoré de ese jugo que hacen, que es de la mandarina. Yo vengo de ahí, yo vengo de ahí. Es terrible. Nos ofrecían todo el día y uno así como... Pero no. Una gastronomía deliciosa, como el resto del continente. Así es. Como Europa también, pero que tenemos que ya acudir a los restaurantes, viajar con un nivel de conciencia más elevado para preservar nuestra salud. Eso es. Y uno con conocimiento puede tomar mejores decisiones día a día. Mira, yo acá, Mariela, te puedo decir, este producto es bueno o es malo. Consume, por ejemplo, este yogur porque es bueno o es malo. Yo no hago eso. Lo hacen todos. Me carga. No me gusta porque creo que no te estoy dando nada. Porque tú, por ti misma, vas a tener que tomar decisiones todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, toda tu vida, pero por ti misma. Claro. Nunca vas a tener una persona al lado y te diga, eso sí, eso no. El conocimiento es lo que te dice, sí, esto me sirve. Esto realmente es bueno. Totalmente. O esto no es bueno para mí. Entonces, hoy día hemos conocido o hemos estado conociendo también sí alimentos de los cuales tienes que alejarte o reemplazarlos, que es súper importante. Con un poquito de conocimiento vas a tener un abanico mucho más amplio del que hemos estado conversando hoy día, obviamente. ¿OK? Yo te di tres que son de los peores para mí, pero hay muchísimos alimentos agresores ocultos. Los cereales, por ejemplo. Yo lo vi en tu página de Instagram, donde, por cierto, recomiendo que te sigan. Giancarlo comparte recetas, que me encanta esa parte. Sí. Ideas, videitos además muy cortos, formato de Instagram. Y ahí está el tema de los cereales. ¿Por qué nos ha costado tanto a los latinos, quizás, más que a cualquier otra cultura, entender que esas cajas de cereales son un veneno disfrazado de colores divertidos para nuestros hijos? Y de monitos y de superhéroes. Sí. El superhéroe tenemos que ser nosotros para nuestros hijos, no los monitos que vienen en los cereales que fueron inventados a finales de 1800 por un doctor, el doctor Kellogg. Se supone que para sanar. Y bueno, quedó como institucionalizado que es el desayuno ahora del mundo. ¿Oficial? Oficial. El cereal con leche. El cereal es maíz, que es azúcar, inflado, con mucha azúcar, que le agregan algunos vitaminas y minerales porque si no sería azúcar con color. Y nada más. Eso es. Eso le das a tus hijos. O sea, no los estás alimentando, los estás literalmente poco a poco enfermando. Y hoy día se ven casos de prediabetes a los 12 años, 14 años, por el exceso de azúcar. Escuché que un estudio reveló que en Estados Unidos ya un niño de 10 años se ha consumido el aproximado del azúcar que una persona, nuestros ancestros, cuando tenía 70 años. Así es. Es alarmante. Alarmante. 400 veces más de lo que consumían antes. 500 veces más de lo que consumían antes en el mundo. No solamente en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos, junto con México, está a la vanguardia en cuanto a sobrepeso. 75% de la población tiene ya sobrepeso. Y alguna enfermedad. Entonces, la solución no es tomar la pastilla para yo seguir comiendo mal. La solución es el conocimiento para yo tomar mejores decisiones y revertir lo que tengo. Mucha gente que nos está viendo, Mariela, hasta tiempo, hoy. Claro. Sí. No importa la edad que tengan, no importa la situación en que te encuentres, lo puedes revertir con los simples tips que hemos dado hoy día. Sí. Empezar por el cambio. Decir, sí, ¿sabes qué? Voy a dejar el azúcar, los aceites vegetales, voy a cambiar estas harinas refinadas por harinas integrales. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Un hábito puede cambiar tu vida para siempre. Uno. Imagínate varios. Exacto. Va a desencadenar los próximos cuando empieces a ver resultados en tan corto tiempo. Importante la palabra revertir. Es decir, si tú estás viendo este episodio y estás fascinando, estás tomando nota que te lo recomiendo o que lo vuelvas a ver y tomes nota, compártelo. Porque estoy segura que podemos salvar a muchas personas. Aquí se trata no solamente de tener una buena salud, de conservar nuestra vida. Así que compártelo a través de WhatsApp, inscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Y nuestros hijos, Mariela, perdón. Uy. Ese es el tema. Si los padres no saben, los hijos no te escuchan. Los hijos imitan lo que ven. Tú tienes que ser el superhéroe de tus hijos. Tú tienes que darle el ejemplo. Si yo en mi casa estuviera comiendo pizza y hamburguesa todos los días, ¿cómo le voy a decir a mis hijos que no lo hagan? Mis hijos me han visto comer bien desde que nacieron. La mayor tiene 10 años. Va a un cumpleaños y obviamente come lo que quiere, pero ella sabe ya lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es la labor nuestra. Nuestros hijos tienen menos expectativas de vida por primera vez en la historia que nosotros. Ayudémoslos. Lo que tienen ellos somos nosotros. Qué importante lo que acabas de decir. Perdona, te interrumpí, pero es importante. Pero es necesario porque se nos van a quedar temas por primera. Pero van a quedar muchos temas, sí. Pero vamos a tratar de poder resumir en este episodio los más destacados. El tema de los niños. Yo tengo una pelea eterna con las empresas de fast food, esos lugares de comida rápida para hamburguesas y de todo, porque aunque sí confieso que me encanta la pizza, las papitas, pero me la busco en lugares que no estoy diciendo que la calidad del aceite quizás sea muy superior. Al final de cuentas, sí son alimentos procesados. Pero específicamente una hamburguesa que te pueda costar cinco dólares, tres dólares a veces en descuento, es una señal de que esa carne, si ya de por sí estaba indigna para ti, en esas condiciones es mucho peor y es lo que le estamos dando a nuestros hijos. Así es. Tú mencionaste que tú dijiste cuando va a un cumpleaños. Eso es diferente, es ocasional. Igual que yo. Yo de repente... A ver. Claro, la hamburguesa y la pizza, pero finalmente no debemos ser perfectos, no queremos y no quiero que la gente piense, Mariela, que ahora tiene que cambiar de la noche a la mañana y tenemos que ser perfectos. No, hay que ser constantes que es muy distinto. La constancia te da resultados. Si el 80% del tiempo tomas buenas decisiones y tienes buenos hábitos, vas a vivir la vida que quieres y que te mereces. Vas a verte y sentirte como quieres. El 80% no es tanto. Es cierto. Eso es. El 20% déjalo libre. Me encanta lo que acabas de decir. Tienes toda la razón porque muchas veces y me ha pasado, uno escucha un podcast, uno lee algo, uno ve un video y dice ya, tengo que tomar la decisión y nos obsesionamos tanto en el momento que ya cuando pase el primer pastel nos olvidamos con facilidad. La constancia entonces hace la diferencia. Es un compromiso que asumimos desde la autorresponsabilidad de que lo estoy haciendo porque me quiero y porque quiero a los que me rodean. Nuestros hijos nos están viendo y evaluando. Así que hay que ponerse creativos en la cocina en la cocina con ellos. Qué importante eso. Los hijos te están mirando siempre, siempre. Yo, esa es mi lucha con los padres, ¿no? Muchos comienzan el cambio por sus hijos porque ven que van mal y no tienen las herramientas para poder ayudarles, para poder educarlos en este tema. Nadie te enseña en las escuelas, nadie te enseña a alimentarte. El Estado de cualquier país que nos esté viendo tampoco va a asumir eso, ¿ok? Sí, sí. Entonces, es que ¿quién es la labor finalmente? Nosotros. Totalmente. Nosotros tenemos que entregarle esas herramientas porque queremos que nuestro hijo sea el día de mañana un médico, un ingeniero, que sea un profesional o que sea un gran emprendedor. Si no tienes salud, si no inviertes en ti, si no te conoces, si no construyes algo acá, afuera nunca lo va a lograr, jamás. Y no hay peor sensación que sentir que hiciste mal el trabajo. Así es. Y si tienes la información a la mano, como dices tú, vamos a usarla. Revertir es posible. Así que si te dieron un diagnóstico, resistencia a la insulina o ya tienes diabetes, la misma diabetes es reversible. Así es. Yo conozco muchas personas que trabajan con diabetes y que la pueden revertir. Yo tuve resistencia a la insulina, la revertí solo con alimentación y hábitos, colesterol y triglicéridos en niveles preocupantes, como me decía el cardiólogo, lo logré revertir con alimentación, sufría de ansiedad y inflamaciones crónicas. Hoy día, a mis 55 años, casi 56. No te creo. Sí, 56. Tengo ya casi, estoy mejor que cuando tenía 30 años. Mi calidad de vida es infinitamente mejor. Más energía, menos ansiedad, físicamente mejor, me siento más liviano, tengo hijos pequeños, tengo que durar. Entonces, fue una decisión que tomé yo. Todo comenzó por una decisión mía. Yo no me quería sentir más mal porque ya normalizamos sentir normal. Me duele la cabeza. Tomo todos los días algo para la cabeza. Eso no es normal. No duermo bien. Eso no es normal. Oye, la comida no me cae bien. Eso no es normal. Te contestan, es que yo sufro del estómago. No, nadie sufre del estómago. Tú te haces daño. Tú te haces daño, por eso te duele la cabeza, por eso tienes ansiedad, por eso no tienes energía, por eso no duermes bien, por eso no te puedes concentrar. Todo tiene que ver con eso, con lo mismo. Volvemos a lo mismo. Entonces, pequeños cambios, gigantescos resultados. Rápido. Vas a celebrar cada día algo nuevo, algo bueno que te va pasando y esa suma de buenos hábitos se va a convertir en disciplina y finalmente en la versión que tú quieres o que tú sueñas de ti. Eso me fascina. Los multivitamínicos. Tú mencionabas ahorita que es muy fácil decir, sí, tengo sobrepeso, me voy a tomar este quemador de grasa. Hay tantas cosas hoy en día en el mercado, ¿no? Sí. Sin investigar incluso bien lo que puede, los daños colaterales, los air effects que tiene esa medicina o esa pastilla que estás tomando. Pero, ¿qué tal de los multivitamínicos? ¿Deberíamos buscarle los alimentos o no está de más consumir unos cuantos que para ti sean indispensables? Todos los multivitamínicos, muy buena pregunta, Mariela, vienen de los alimentos reales. Todos. ¿Vitaminas, minerales de dónde vienen? De lo que comían nuestros abuelos, de la comida real. Entonces, yo les recomiendo a una persona que antes de tomar un multivitamínico, suplemento, lo que sea, el 90% no sirven para nada, son un negocio, hay un pequeño porcentaje que funciona, pero funciona cuando tú te haces analíticas, cuando eres responsable. Vas a un doctor y el doctor te dice, ¿sabes qué? Veo que te falta vitamina D, veo que te falta tal mineral, veo que magnesio, por ejemplo, que hay que hacerse un análisis más especial, no solamente con un análisis de sangre, pero listo, es así de fácil y te vas a ahorrar dinero y te vas a ahorrar un montón de tiempo. Muchas veces, estos suplementos que tomamos nos hacen más daño que beneficio. ¿En serio? Claro, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Oye, este es un quemador de grasa, me dijeron que yo con esto iba a bajar de peso, iba a subirmear el apetito y finalmente te están dando una serie de estimulantes que dañan tu sistema nervioso central y no te sirven para nada porque no te va a hacer bajar de peso, no existe una pastilla en el mundo que te haga bajar de peso, no existe, no hay, no, 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 nada que sea sostenible en el tiempo, nada que sea natural, nada, todo tiene cafeína o taurina o tiene la carnitina o tiene una serie de ingredientes que están en los alimentos, tómate un café, tómate un café bueno, de calidad, un café de grano como los amigos colombianos que están acá, yo tengo Colombia el mejor café y ya, y ahí tienes el mejor estimulante y el mejor quemador. Sin abusar del café. Sin abusar del café, obviamente. ¿Cuántas tacitas, por ejemplo? Yo me tomo dos, tres café al día, soy muy tolerante, me encanta, obviamente no estamos hablando de personas que tienen hipertensión o que tienen alguna condición especial, estoy hablando de gente que tiene una salud relativamente normal, puede tomar café o té o una infusión que le guste, pero ojo con los multivitamínicos, ese es mi consejo, ¿qué tomo yo? Tomo magnesio para mejorar en cápsula, 500 ml al día de magnesio, milígramos de magnesio al día en las noches para conciliar el sueño, no para conciliar, para mejorar la calidad de mi sueño, porque el magnesio no te hace dormir, te mejora la calidad del sueño entre muchas funciones, sirve para 300 funciones en el magnesio, en realidad, pero... Hay diferentes tipos de magnesio, Sí, 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 citrato, yo tomo citrato que sirve para el sueño, hay glicinato, hay varios, y tomo fish oil que es aceite de pescado, de pescado, porque cuesta mucho llegar a ese nivel de grasa omega 3, que es la mejor grasa, el cerebro es 30% grasa, necesitamos, entonces lo tomo porque cuesta llegar diariamente ese requerimiento, el salmón o los pescados grasos. Y con lo controversial también que está el tema de que algunos pescados tienen mucho mercurio. Mucho, hay que buscar wild, ¿no? Ok, sí, salvaje, ¿no? Salvaje, sí, que no sean de criadero, obviamente, la diferencia no es tanta en dinero, pero sí en calidad mucha. Sí, el sabor sí cambia, cuando me cambié a wild, sentí que los camarones, por ejemplo, no me sabían tan ricos, ¿es normal? Es normal, sí, claro, porque les meten antibióticos, hormonas y los hacen más ricos como el pollo, la carne, no es lo mismo comerse una carne que es grass fed, que comerse una carne que está de un criadero, un pollo, por ejemplo, lleno de antibióticos, de hormonas, los huevos, lo mismo, cambia la calidad de la grasa, podríamos hablar días de esto, ¿no? Que es entrar un poco más fino ya en qué comer, pero lo primero es lo que hemos estado hablando el día de hoy, es hacer este cambio, porque ya haciendo estas pequeñas cosas que hemos dicho hoy día con Mariela, vas a notar que estás ganando. Y si estás ganando lo más importante de todo, lo que no puedes comprar, que a veces quieres pagar todo el dinero y la fortuna que has hecho a través de los años, que es tu salud y ni así ya la puedes recuperar. ¿De qué te sirve el carro? ¿De qué te sirve el mejor computador? ¿De qué te sirve la mejor casa? Si no hay salud, si en el fondo es la base de todo. Tú mencionaste el carro, ¿de qué me sirve un auto del año? Muy bonito, si no tengo combustible para echarlo a andar, para transportarme y esta es nuestra maquinaria perfecta. Nosotros somos los que la vamos arruinando. ¿Qué pasa con la leche? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Crecimos escuchando que los niños deben tomar leche? Mucha leche de vaca. Sí, falso. Falso. No le den leche a sus hijos. La mejor leche, el mejor alimento del mundo, el más completo es la leche materna. Es la maravilla de la humanidad. Pero desde ahí en adelante, desde que tu hijo deja de lactar, ya no necesita leche. Realmente, los nutrientes de la leche están en muchísimos otros alimentos y en mayores cantidades. ¿Qué pasa con la leche? Todos los adultos ya perdimos una enzima que es la que digiere la leche. Entonces, nos inflama a la gran mayoría de los adultos. Tenga lactosa, no tenga lactosa, porque son otras cosas las que te inflaman, la caseína, etc. Entonces, leche de vaca, no la recomiendo, no la necesitamos. Si te gusta cortar tu café, hay bebidas vegetales, hay opciones, ¿no? Que son mucho más saludables. Y está rica. A mí me encanta mi café con la leche de avena. Algunos lo prefieren con almendra. Coco, almendra, vegetal, el que te guste. Ahí depende del país donde bebidas, pero la leche de vaca, la verdad, es azúcar, pero además te inflama y no, si es por nutrientes, hay alimentos, vegetales, por ejemplo, que tienen mucho más calcio, mucho más nutrientes que la misma leche. Hablemos del fasting o ayuno intermitente. Hay personas que hoy en día se han informado mucho del tema y ya te hacen una sola comida al día. No sé qué tan controversial sea una sola comida al día. Lo cierto es que sí necesitamos que nuestro organismo dure al menos unas que 14 horas sin actividad. Bueno, ¿te acuerdas que dijimos que en el descanso uno repara? Dejar de comer es un poco lo que hacían nuestros antepasados que tenían que salir a cazar. Si no cazaban, no comían y a veces pasaban uno o dos días cazando y después comían grandes cantidades de carne, ¿verdad? Bueno, el fasting imita un poco eso. Lo que hace es prolongar el ayuno hasta 16 horas. El fasting más clásico o el que más se conoce, el que yo practico hace 7 años y lo que hace finalmente es prolongar el periodo de recuperación o de regeneración celular. ¿Ok? La autofagia. Pero salen las células en la noche y reparan todo lo que está malo. Mientras más tiempo le demos es mejor. ¿Significa dejar de comer? No. ¿Significa pasar hambre? No. ¿Es una dieta? No. Es un modelo de alimentación diferente que para una gente funciona, para otra no. No para mujeres embarazadas, no para mujeres en lactancia, ¿verdad? Hay una serie de condiciones que no están indicadas para este tipo de ayuno, pero en general funciona muy bien con tres comidas al día. Porque en una comida comer todo lo que necesitas es difícil. Tendrías que comer, yo que como 3.000 calorías al día o 3.500 es una muy buena cantidad que a veces en una no la hago, pero en tres sí. Rompo el ayuno con un almuerzo, si tengo tiempo hago un snack y después como igual que en el almuerzo dos horas antes de irme a dormir. Perfectamente. Y con eso funciono, yo he funcionado y me he mantenido así los últimos 7 u 8 años. Perfecto. Y sin colesterol, sin resistencia a la insulina, sin nada. Y sintiéndote mejor que hace cuánto, 20 años atrás, dijiste. Claro, mucho más energía, a mí me funciona perfecto, pero ojo, que no es comer cualquier cosa. Dentro de esa ventana de alimentación que son 8 horas, tienes que comer lo que debes comer, tus macronutrientes, tus proteínas, tus grasas, tus carbohidratos, tus grasas buenas. Grasas buenas, grasas buenas, no le tengan miedo a la grasa, la grasa buena es fundamental. Y se encuentra en el aguacate, en el aceite de oliva. Grasa buena, aguacate, frutos secos, aceite de oliva, aceitunas, ahí está la grasa, salmón, ahí está la grasa que necesitamos. Esa es la grasa buena los huevos buenos también tienen esa grasa que necesitamos en la yema. Entonces, es comer lo que necesitamos, no dejar de comer. No podemos hablar de alimentación sin mencionar uno de los grandes protagonistas en las mesas de los banquetes, de las cenas, de las celebraciones, porque claro, hay que brindar. Y dice que con agua no se brinda. Se brinda con vino, con alcohol. Exacto, con cocteles. Con cocteles. Bueno, no se enojen conmigo. Pero el alcohol no es bueno. Y para hacerlo en términos bien simples y decirlo en términos bien simples, el alcohol detiene todos los procesos en tu cuerpo, porque el cuerpo necesita expulsarlo. Y dice, ¿qué es esto? Es un tóxico, no lo reconozco, lo tengo que sacar. Si estás queriendo perder peso, perder libras, perder grasa, se detiene ese proceso. Si quieres ganar masa muscular o estás en ese proceso, se detiene ese proceso. ¿Ok? Entonces, ningún tipo de alcohol es bueno. Ningún tipo. Por ejemplo, yo tengo entendido que el vino tinto o blanco debido al antioxidante que contiene, que es el resverastrol. Sí, resverastrol. Yo incluso me lo tomo en cápsula, pero ya después que me dijiste de los multivitamínicos lo voy a dejar. Porque está incluido en el vino, no te la tomes en cápsula, Mariela, tómate una copa de vino al día. Buena pregunta. No tomes cápsulas entonces, no tomes cápsulas de vino, por favor. Porque el vino, lamentablemente, es un tóxico. Porque también tiene alcohol. El resverastrol es un poderosísimo antioxidante que contiene la uva, pero con el proceso del vino y el alcohol hace daño. Entonces, salí a un estudio, de hecho hace poco, que yo lo vi, de los nueve alimentos que pensábamos que eran saludables, pero no lo son, según estudios. Esos estudios, y esto lo estamos diciendo hace muchos años, tomarte una copa de vino de vez en cuando no pasa nada. Pero eso de que yo tomo vino todos los días y estoy saludable y estoy viendo el corazón, eso no es así. Por ciencia. ¿Ok? Si quieres optimizar tus resultados, mientras menos alcohol tomes, más vas a tenerlos. ¿Cuántas copitas más o menos a la semana? Eso ya, criterio de cada uno, eso depende de cada uno, de cuáles son tus objetivos, de cómo quieres verte, de cómo quieres sentirte, eso ya. ¿Cuántas te tomas, por ejemplo? Yo me tomo muy poco, yo cuando me como una carne, de pronto una copa de vino, pero a mí el alcohol en general no me gusta, yo tomaba porque mis amigos tomaban y yo imitaba, pero me di cuenta que no era bueno y me di cuenta que no me gustaba, entonces lo dejé. Guau, 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 tenemos mucha tarea, pero recuerden, de a poquito, no nos vamos a obsesionar ahora con jamás tomar el vino, ya no voy a poder brindar, no seamos dramáticos ni nos vayamos a los extremos. Ahora bien, de una bebida como el vino o como cualquier bebida alcohólica que nos hace daño, vámonos a la más saludable del mundo, ustedes saben cuál es, ¿verdad? El agua. Eso es, el agua, maravillosa. Habla tú del agua, yo sí tengo una relación maravillosa con el agua, incluso. Se nota en tu piel. En serio, gracias, Jan, porque siento que ha sido también lo que me ha permitido contrarrestar esos hábitos con los que ya tengo conciencia y estoy, como tú dijiste, poco a poco, no quiero hacer un divorcio polémico con él, con mis nuevos hábitos para que sean pues perdurable en el tiempo. el agua es fundamental, el 80% de las personas confunde la sed con hambre y en lugar de hidratarse comen, no entienden la señal, comen de más, calorías de más. El agua es vida, somos prácticamente agua a nuestro cuerpo y la necesitamos para vivir y para que nuestras funciones vitales anden perfectos, pero además es un regulador natural del apetito. Si sientes sed en algún minuto del día ya estás deshidratado o deshidratada, ya es tarde, hidrátate antes de tener sed. Super tip, si tomas agua vas a regular el apetito de manera natural, como lo hace Mariela, si tomas mucha agua vas a regular siempre el apetito, nunca te vas a pegar a tracones ni vas a estar comiendo, ¿por qué? Porque no vas a confundir la sed con el hambre. Me encantó eso, estoy totalmente de acuerdo, a veces tenemos mucha hambre, bebiste agua, lo hago mucho con mi hija. Antes de comer, antes de comer. Ahí te das cuenta si es emociones o ansiedad o es hambre fisiológica. Tómate un vaso de agua, espera cinco minutos y dime, ¿sigues con hambre? Tómate otro vaso de agua. ¿Sigues con hambre? Eso es hambre real. Tremendo ejercicio. Hablemos de los sueros vitamínicos que tan populares se han hecho en los últimos años. Algunos doctores indican que no ven diferencia entre sus pacientes a menos de que haya sido indicado por una, como tú mencionabas, insuficiencia de vitaminas específicas otros, sin embargo, sí reportan que tanto en la piel, en la energía, pues se sienten mucho mejor. Antes nos poníamos el suero cuando nos deshidratábamos, cuando teníamos una necesidad para ello. Sí, bueno, los sueros también tienen que ver con vitaminas y minerales que a mucha gente le faltan, pero yo siempre digo, yo no lo haría. Lo último que me puse yo fue vitamina B. me la recomendaron vitamina B porque me salió en las analíticas que la tenía un poquito baja. Fue lo único que me hice y me funcionó bien. Pero yo no me pondría algo sin saber si lo necesito primero. Yo entiendo que hay lugares y clínicas especializadas que lo hacen y que te dicen te voy a devolver la energía y te voy a... Pero, ojo, que mucho de lo bueno también puede ser malo. Claro. Suele ocurrir eso. Entonces, yo creo que en la justa medida es como todo en la vida, tiene que haber un balance. Si yo estoy bien de vitaminas y minerales, ¿por qué me voy a poner más vitaminas y minerales? ¿Para qué voy a recargar mis órganos? No tiene sentido. Si tengo una carencia porque una analítica me lo dijo y lo puedo hacer vía sueros o vía pastillas indicado, responsable, me parece perfecto. Mucho de lo bueno puede ser malo. Absolutamente. Así que para saber qué tanto puedo o debo hacer con mi cuerpo, pues entonces las analíticas son importantísimas. Una vez al año, Mariela. O sea, fundamental. Exactamente. Ok, ya para finalizar que no quisiera porque hay tanto de que hablar pero creo que hemos podido resumir increíblemente en este episodio lo que sí debes hacer, lo que no debes hacer. Recuérdate compartir este episodio, inscribirte, suscribirte si no lo has hecho todavía a mi canal de YouTube. Dale a la campanita de notificaciones y vamos a esparcir esta voz. El ejercicio porque, claro, todo es integral. Es decir, yo puedo tener un muy buen hábito pero una vida sedentaria, tú mencionabas un porcentaje altísimo de nuestra alimentación es el 90%, ¿no? De cómo nos vemos infantiles. el 80%. El 80%. El otro 20%, entonces recae en el ejercicio. Absolutamente. Actividad física. Es que somos seres humanos que nacimos para estar en movimiento, no para estar sentados detrás de un computador que es un poco lo que ha sido nuestra vida los últimos 30, 40 años, ¿no? Las últimas décadas de sedentarismo absoluto y eso obviamente va arruinando la función del ser humano. No significa ir a un gimnasio dos horas al día. No. mantenerte en movimiento significa moverte, caminar más de lo que caminas. Por ejemplo, si tienes mascota, date una vuelta a la manzana, sale a caminar con él, monta una bicicleta, sube escaleras, baja escaleras. Eso ya es infinitamente mejor que estar sentado todo el día. ¿Qué hago yo? ¿O qué recomiendo yo? Durante 45 minutos del día, déjatelos para hacer algo que te guste realmente. Sal de tu rutina, rompe tu rutina diaria con 45 minutos que sean para ti. Haz algo que te guste, que te guste mucho. Y eso puede ser ejercicio, puede ser juntarte con alguien, puede ser caminar a pies descalzos en el pasto. Si tienes mar, playa cerca, darte una caminata por la playa, no sabes cómo tu cerebro te lo va a agradecer. Muy bien. Y el sol en dosis adecuadas. El sol es maravilloso. Pero no lo están satanizando. Absolutamente. El sol lo han satanizado cuando ha sido medicina toda la vida, desde siempre. El tema es que hay que ser obviamente responsables, pero tomar 15, 20 minutos los que pueden de sol al día, esa vitamina D maravillosa que necesitamos y que la gente que vive en los países más del norte lamentablemente carece y sufre de depresión y de enfermedades terribles producto de la carencia de la vitamina D. ¿De dónde viene la vitamina D? Principalmente del sol. El sol es vida. O sea, amo el sol y amo los lugares que tienen sol. Entonces, si puedes, 15, 20 minutos al día te va a cambiar el mood, te va a cambiar absolutamente todo el día el tema del sol y yo creo que es fundamental. Yo no podría vivir en un país frío. Milagro que estés en Miami, ¿no? Que estemos. ¿Viste lo busqué? Yo generé el cambio. Yo viví en Chile y generé el cambio entre otras cosas. Que tiene estaciones muy marcadas. Sí, claro, tenemos cinco meses de un invierno crudísimo con cero grado y mucha contaminación y mis hijos sufrían y el doctor me decía lléveselos, no pueden vivir acá. No, pero yendo al fondo, yo generé ese cambio porque entre otras cosas me gustaba mucho el clima de Miami. Imagínate. Tropical todo el año. Tropical todo el año, mis hijos no se van a enfermar. Dije, wow, es bueno para lo que yo hago que es el tema de la alimentación, estoy cerca de todo. Uno genera los cambios. Si uno no toma acción, puede tener todo el conocimiento. Lo que hablamos con Mariel hoy día, ustedes lo pueden anotar en un papel, lo pueden anotar en su celular, pero si tú no lo pones en práctica, si tú no tomas acción, eso va a quedar en un lindo sueño, va a quedar ahí como en la mayoría de las personas. No lo hagas. Sé protagonista de tu vida. Toma acción hoy, no mañana, porque hay una diferencia tremenda entre día uno y algún día. El algún día es nunca. El día uno es el que marca el antes y el después en tu vida. Con una y dos puedes empezar a cambiar tu vida. Hoy día dimos varios. Dimos tanto que puedes tener uno para cada día, uno para cada semana, uno para cada mes. Tu tiempo, tu timing es individual y no debes comparar además tu recorrido y tu trayecto con el de nadie. Qué buena frase. Porque a veces tenemos esa presión social de que, bueno, es que mi mejor amiga o mi vecina o un familiar, mira el cuerpo que tiene empezamos juntas. por favor, sé más compasivo contigo. Vamos a querernos un poquito más y a no darnos tantos latigazos, pero sí mejores palmaditas y decir, lo logré. Hoy me tomé el café sin azúcar o utilicé monk fruit, ¿verdad? Se permite el monk fruit. monk fruit, stevia, lulosa, hay alternativas. Hay alternativas. Sin abusar de ellas. Sin abusar, porque hay que bajar el recuerden, la adicción. Pero lo que dijiste es importante. No nos comparemos con procesos de otras personas. Somos únicos, por eso la alimentación tiene que ser individual para cada uno. Lo que es bueno para mí, probablemente para ti, no lo sea. Entonces, trabajemos en nosotros mismos, no nos comparemos con procesos de otros, con redes sociales, con vidas distorsionadas que muchas veces ni siquiera se acercan a la realidad. Te estás comparando con una fantasía que probablemente ni siquiera exista. trabaja en ti, introspección, despertar de conciencia y vas a ver resultados brutales en poco tiempo. Qué lindo se siente ser inspiración para otras personas que digan, ¿qué hiciste? Yo quiero hacer lo mismo. Porque ese efecto, así como la alegría y la tristeza se contagian también, el inspirar a otros con tu ejemplo. Me gustó mucho que comentaste que tú generaste el cambio de Chile con esas estaciones tan marcadas, un invierno muy fuerte por cinco meses, ¿no? Sí. Y mucha gente podría decir, ya yo me quisiera mudar de donde vivo sin mencionar lugares, ¿no? El lugar donde te encuentras tú ahora. Y recordemos que el verdadero cambio, la gran mudanza empieza acá. Adentro. Tenemos exactamente que renunciar a esos hábitos que sin importar dónde físicamente estés en este instante, van a ser una revolución en ti. Ya lo demás vendrá y tú elegirás qué agente de cambio te vas a convertir. pero no es tanto dónde estás pero cómo estás contigo mismo. Definitivamente esto ha sido una charla para compartir, repasar y volver a escuchar. Yo misma me voy a ver este episodio completo. Quiero que lo vean mis hijos, mis mejores amigas, la comunidad en redes sociales que por supuesto se la vamos a compartir para que puedan escuchar, entender y crecer juntos, ¿no? Porque esto tiene un crecimiento integral poderoso. Así es y es la única forma de tener ese cambio que nosotros queremos. Muchas veces, Mariela, hay que salir de esa zona aparentemente cómoda en la que estamos, ¿ok? Sí. Muchas veces no queremos cambiar porque estamos bien, porque bueno, es lo que me tocó, es la vida que tengo. Ajá, mi familia, mis hijos. Sí. Tú puedes generar ese cambio, ese cambio parte por ti y yo pude, tú puedes, todos tenemos el poder de cambiar y que nadie te diga lo contrario, ya lo hemos logrado con más de 60.000 personas que hoy día están disfrutando de su mejor versión y ellos además hoy día son fuente de inspiración para su familia, para su entorno, para sus amigos, entonces se multiplica. Exacto. Que es lo que queremos, ¿verdad? Luchando contra viento y marea, somos pequeños salmones que vamos contra la corriente pero que finalmente llegamos a donde queremos llegar. Una corriente que parece indicarnos que como bien mencionaba, nuevas enfermedades que está cobrando la vida de millones de personas en el mundo, decimos relativamente nuevas, Alzheimer, el Parkinson, diabetes, diabetes, brutal, ya más de la mitad de la gente está enferma, o sea, las expectativas de vida en Estados Unidos están bajando en vez de subir, nuestros hijos van a vivir menos que nosotros y con una muy mala calidad de vida, ¿qué estamos esperando? ¿qué estás mirando? ¿no podemos ser espectadores de nuestra propia vida? Tenemos que asumir el protagonismo de vivir la vida que queremos y que merecemos, pero anda por ello, lucha por ello, toma acción. Tomar acción. El segundo intestino lo tenemos acá, el segundo cerebro, ¿no? El segundo cerebro está acá, ¿por qué? Porque nuestra inmunidad, nuestra defensa está acá. Aquí está nuestra defensa. Lo que pones en tu boca, lo que comes es en lo que vas a convertir mañana. Lo que comes hoy te convierte en la persona que quieres mañana. No hay más, no hay escapatoria, no hay atajos, no hay trucos, no hay pastillas, no hay tratamientos, no hay nada para evitar eso. O aprendes o aprendes. Te recomiendo que aprendas. Wow. Este episodio es un regalo para todos ustedes, para aquellos que quieren y se deciden en tener una mejor calidad de vida, que aman vivir, pero entienden que necesitan un cambio. Y si tú eres de ellos que ya estás listo para aprender y poner en práctica, recuerda esto que te voy a decir, el maestro llega cuando el alumno está listo. Así que dale like a este episodio si te ha gustado, compártelo, suscríbete y le doy las gracias a Giancarlo porque código PETASIA, ¿verdad? Eso es. Esa es la página. Esa es la página para que entren, para que te sigan en las redes sociales, más que recomendado. Yo creo que necesitamos cuidar también a quien seguimos en redes sociales para que nos den contenido de valor y podamos compartir ese tipo de información a quienes queremos y quienes nos importan. Así es. Que se repita, por favor. Cuando quieran, gracias por la invitación y un saludo grande a todas las personas que nos han visto y, bueno, el poder está en tus manos. Gracias. Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes gracias a... En nuestro corazón late una misión que trasciende, transformar la experiencia financiera en un acto de solidaridad. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión donde lo tienes todo. Sky High Dominicana, experiencia única en cada vuelo.